Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Justo en saludarles aquí en la tarde de otoño Vengo a presentarles Un nuevo equipo Que llegó para servicio técnico El Feature MC 3020-5 De 1979 Equipo 13 en 1 Stereo Music System El MC 3020-5 Bueno, llegó para servicio técnico Por problema latón de mesa Casetera Y amplificador Y amplificador Como les decía El MC 3020-5 De 1979 De la marca Feature Japonés 220V 15W RMS por canal Bueno, la verdad que estaba bastante maltratado Lo hemos recuperado Fue funcionando 100% lo hemos revivido Ya tenía la placa en el amplificador Hundida Doblada al máximo Etrizada Tuvimos que repararla Ya, aparte de eso Traía un STK El STK 013 15W 15W RMS Por canal Ya, que estaba quemado Se lo hemos cambiado por segunda vez Y nuevamente dio la misma falla Así que al final Cambiamos el amplificador completo Y ha quedado funcionando Con un amplificador nuevo El STK 443 Y ahora está dando 25W RMS Por canal Le habían puesto una regleta Servicio de negocio anterior Aquí está Dos lados Para poder entregársela al cliente Junto con los repuestos Que cambiamos Esto lo pusieron encima Para que los filtros Los condensadores Electrolíticos Hicieran contacto Lo hundieron tanto Que la placa se dobló Ahí está El cliente Sabe La falla Esa Ahora Cambiamos los condensadores Totalmente seco Y inflado Condensadores Y aquí está El circuito integrado El STK 013 Rolentado Correa Banda Casetera La casetera está Con el motor También con problema Cambiamos todas las bandas Con la correa Que hemos hecho una limpieza Ajusta el motor También la casetera Quedó Full funcionando La casetera quedó Full funcionando Quedó funcionando El cuenta vueltas También en el reloj De la casetera Que se ajustó En los cabezales También Para que funcionara La torndamesa Esta pieza de acá Se la cambiamos Porque estaba quedada Desde adentro Y ahora esto Andaba volando Y daba la vuelta completa Ha quedado con su pieza Buena Y nueva Y nueva También reparamos El ciclo automático Reparamos la rueda de arrastre También Aparte que le faltaba Le faltaba la rueda de arrastre Y le faltaba La rueda del laberinto Que hace el ciclo automático Yo tengo repuesto acá De equipo Y pude salvar la tornaresa también Cambiamos la aguja Trae cápsula magnética Que es impecable Y va funcionando En 33, 45 y 78 RPM Para disco LP Disco mediano Y single Así que es una limpieza completa Internamente también Limpieza de todos los potenciómetros Llave selectora Entra de casco Audífono Ya Y alguna otra Mantensión Lubricación Engracia Cambio de algunos bujes también La reparación del motor del tocadisco También tuvimos que sacarlo Ya Y lo hemos salvado Ya quedó full funcionando 100% La verdad que Fue un largo trabajo Pero pudimos cumplir Este equipo debe haber estado listo La semana pasada Pero como dio la falla Tuve que correr Para poder cumplirle al cliente Y ahora en este momento Lo tenemos listo Ya así que vamos a ascenderlo Ahí estaría el AM Ahí está el FM Bajos Un canal El R penal O no funcionando Sin ninguna interferencia Los agudos Bajos Tono Tono High filter Lowness Y modo mono Y estéreo Ahí está lo que es radio 100% funcionando Tiene una garantía también Pero sabemos que no va a fallar Que por lo menos se cambiaron las piezas En ningún caso En ningún caso Hacemos un parche Ni nada de eso Porque queremos que el equipo funcione A por alto tiempo Haciendo sus mantenciones Y todo Ya saben que a nosotros nos gusta mucho trabajo Y por lo mismo Hay que hacer que está grabado De dinero Yango en este momento Ahí está adelantando Reposeye Con fuerza Adelanta Ahí está poniendo un reloj Que también se reparó Que tiene un cassette Un panel Que tiene una buena Tiene la rosa Que la primera la hacía Todo se cambió está recién terminado voy a acelerar la casetera ahí estamos el cassette con buen sonido recuerden, STK 443, 25 W RMS por canal ahora vamos a ver un LDP aquí de Lolita vamos a ver que queda automático es una VCR, fue automática ya, tenemos puesto el disco activamos dejamos en 33 y en 12 y aquí nos vamos a Fono le va a caer el disco y lo va a tocar cae el brazo justito, está todo calibrado salido totalmente nítido izquierda, derecha cápsula magnética en ningún caso trae cápsula seganita el servicio técnico que antiguamente lo trató de reparar al final quedó peor según lo que dijo el cliente lo había mandado a reparar pero no había quedado en buena condición pero lo hemos salvado pero lo hemos salvado lo hemos restaurado no quiero hablar mal de algún colega o algo pero estaba en lo que he visto el accidente no había quedado en condición no había quedado en el canto no había quedado en el canto ojo porque igual se asegura en la misma vez no había quedado en el canto por ahí queda excelente aquí es Mori Technic la C Chile solo 3 en 1 ya saben que nos gustan los 3 en 1 somos especialistas en este tipo de aparato voy a levantar acá que va a devolverse el brazo se detiene a su descanso nos vamos a F1 no, no, no entonces que la razón para mi cosa de cenar fue algo necesario que marcaba y amistad así que tocas más de lo necesario fue cuando le dedique todos con la espinisa no, no, no no, no 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 no, no no, no 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 no, no no, no 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 no